¡Hola amigos! Bienvenidos como siempre, bienvenidos una vez más. Este es el gran, gran significado de los sueños. Soñar con perros, por lo general, es gratificante y nos despierta sentimientos muy bonitos. Soñar con perros tiene significados distintos dependiendo de cómo se encuentra nuestra vida en la actualidad y las diferentes circunstancias que visualicemos en nuestro sueño. Veamos a continuación la interpretación de... Soñar con un perro guía. Este sueño refleja de alguna forma la gran dificultad que usted tiene para desempeñarse ante una situación o en un ambiente complicado o en circunstancias a las que usted no está acostumbrado. Nunca pero nunca olvide, mi querido amigo, que es muy importante que nuestro ser esté lleno de tranquilidad, que nuestra energía esté limpia, que en nuestro diario vivir irradiemos felicidad, paz y amor. De esta manera nuestro mundo onírico será maravilloso y tendremos los mejores sueños. Sueños hermosos, llenos de lindos mensajes y mucha, pero mucha prosperidad para nuestra vida. Una vez más gracias mis fieles amigos y suscriptores por ver este video. Los invito ahora mismo, en este instante, a que lo compartan con sus seres queridos. Le den like, dejen sus comentarios, activen las notificaciones en la campanita y por supuesto se suscriban. Sigan conectados para que no se pierdan ningún significado de este su canal. Este es el gran, gran significado de los sueños. Hasta pronto mis fieles amigos y sueñen bonito.